Estamos con Daniela García, ella es diputada provincial desde el 2019 por Interbloque Frente Cambia Mendoza, Unión Cívica Radical. Gracias Daniela por recibirnos y por abrirnos este encuentro virtual. La idea es que podamos en este ratito charlar sobre la reforma constitucional, el proyecto que se ha presentado este año desde la Casa de Gobierno, así que bienvenida y gracias de vuelta por atendernos. Muchas gracias a ustedes por este espacio, la verdad que es muy bueno intentar dar a conocer cómo se presenta este proyecto, cuál es su historia, y bueno en un momento tan complejo, en donde yo considero que hay que tratar y buscar una oportunidad en los espacios de crisis o en los tiempos de crisis como es en la actualidad. Así que gracias por el espacio inicialmente. Bueno, por nada. Mira Daniela, para comenzar como vos decías, me gustaría si nos podés contar cómo se gestó el proyecto, si vienen trabajando ya desde años anteriores, y después si lo han logrado debatir con algunos otros espacios, bueno un poquito el tema, el camino que hace un proyecto para presentarse. Bueno, en realidad el tema de la constitución siempre es un tema en Mendoza, y es justamente porque ha tenido pocas reformas, esas pocas reformas han sido por enmienda, no por reformas integrales, y cada gobernador que, digamos, vino evidencia que existe ciertos, que es necesario modernizar y adecuar algunos parámetros de nuestra constitución que ya tiene más de 100 años. Este hecho hace que todos en diferentes situaciones, digamos, todos los gobernadores tanto varones como mujeres, ya que tuvo también Laura Montero, hizo un trabajo muy importante a nivel de constitución y de análisis de constitución, han realizado esa estructura de debate o de análisis para poder presentar una reforma. Sin embargo, este tema siempre, digamos, ha sido trunco porque nunca llegaba al análisis de la ley. Esto tiene que ver con algo muy importante que hoy sacó o eliminó del debate nuestro gobernador Rodolfo Suárez, que es si está o no dentro de la reforma un tema como la reelección. Entonces, al excluirse ese tema, ya comienza a tener otra dimensión el debate. Ir específicamente a los temas que presenta, si tener ese tema que habitualmente es un tema por el cual nunca llegó a término este tipo de reforma. La verdad que el proyecto, como lo anunció el propio gobernador, él lo iba a presentar, él lo anunció el 1 de mayo, y la verdad que incluye varios temas, y esos temas, bueno, ahora los vamos charlando, pero en principio se presenta el proyecto como lo anunció y hemos comenzado a tener diferentes reuniones, Zoom y diferentes meetings para poder expresar qué es lo que dice ese proyecto de reforma. Como vos sabés, tienen un proceso, y ese proceso implica que previamente se debatan los temas, que obviamente se expliquen a la sociedad que salga una reforma de la legislatura, para que se debatan esos temas y después para poder seleccionar o elegir los convencionales constituyentes en una próxima elección. Es por eso que tiene un amplio proceso y debe tener consenso, porque si no es aprobado por las dos terceras partes de la Cámara, digamos, no va a ir o no va a ser ley, por lo cual no se va a poder reformar. Bien, ¿y cómo ha sido este proceso de debate? ¿En qué puntos ustedes ven que es más fácil por ahí avanzar, y en otros es más complicado? Y después pedirte si nos podés comentar o explicar a qué apunta la idea de que haya una sola Cámara. Hemos trabajado en otras entrevistas también. ¿Qué significa? Porque por ahí uno estudia la Constitución en la primaria o en la secundaria, incluso en la nacional, y se olvida. Entonces, lamentablemente no es algo que tengamos como herramienta, como ciudadanos, todo el tiempo donde consultar. Entonces, ¿qué significa? ¿Que tengamos una Cámara? ¿Que tengamos dos? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, la verdad es que uno de los temas muy importantes dentro de esta reforma es cambiar el sistema de representación parlamentaria. Este sistema de representación, como sabés, tiene hoy diputados y senadores. Y estos diputados y senadores se eligen, pero el tipo de elección es igual, o sea, no es como en Nación. La diferencia específicamente con Nación es que las dos cámaras, una representa al pueblo y la otra representan las provincias. En el caso de Mendoza, para hacer un paralelismo, ¿no? Para que entienda la ciudadanía. En el caso de Mendoza representa al pueblo porque es proporcional la cantidad de diputados y senadores vía sistema DON a la cantidad que se eligen por circunscripción o por distrito electoral. Entonces lo que se hace es modificar. Por un lado, se le agrega un distrito y por otro se elimina una Cámara. Hay diferentes tipos de unicameralismo en Argentina. Y hay muchas provincias que en vez de tener dos cámaras, una, digamos, donde se gesta el proyecto y la segunda es en donde se revisa, o fundamentalmente en Mendoza nosotros tenemos en diputado el Consejo de la Magistratura, donde se es partícipe de la elección de los jueces y en el caso de senadores elige, acepta o no el pliego que haya mandado el gobernador, ¿sí? Entonces existen diferenciaciones entre una Cámara cuando existe un bicameralismo. Cuando existe una Cámara hay provincias que esa revisión, pasado el tiempo de la primera sanción, vuelve el proyecto para esa revisión. Esa es una, pero hay otros tipos. Básicamente acá lo que se modifica es el sistema de representación, en donde va a haber una persona, sí por departamento, y va a representar específicamente a la ciudadanía de ese territorio, de esa localidad, fortaleciendo el ámbito local, y por otro lado va a la representación por porcentaje de la población, que es como hoy se hace. Entonces, por un lado cambia la representación, que no es menor, y por otro lado se modifica esto del tipo de revisión. Y como así dijo el gobernador, se reduce la cantidad de legisladores. Hay que pensar que el sistema nuestro se pensó hace más de 100 años, entonces esto implica una reestructuración de cómo vemos a la población y a la ciudadanía. Es decir, de qué manera sociológicamente es hoy nuestro pueblo mendocino, y cómo se puede representar de mejor manera, que sea más eficiente, más rápido, y que sea más efectivo también a la hora de la elección. El hecho de que exista una persona que vaya también en representación del departamento, va a requerir que sea realmente y que tenga un conocimiento de la localidad. Y te digo también fortalecimiento de la localidad, y ahora vamos a ir a un segundo tema, que tiene mucho que ver, que es que también se acepta lo que en la Constitución del 94, ya lo dice el artículo 123, que es la autonomía municipal. Solo existen tres provincias en Argentina que no aceptaron en sus constituciones esta autonomía. De esta manera, no solamente en el proyecto que se ha enviado, él habla sobre el reconocimiento de esta autonomía, sino también hablar sobre los recursos de la coparticipación de los municipios. El hecho de fortalecer. ¿En qué beneficia entonces, vos decís, en este momento, en qué beneficia una reforma de la Constitución? Beneficia en la cercanía de la representación política al desarrollo local, a la ciudadanía, en esa cercanía y en ese pensar más en las políticas adecuadas para ese lugar. Entonces lo tenemos que pensar, por eso yo decía, ¿qué es lo que estamos pensando? Esto requiere claramente este debate, este proceso. Estamos pensando en las futuras generaciones, en cómo el ciudadano, y debido a los tipos de democracia representativa, y que nuestra propia Constitución no tiene mucho espacio para la participación ciudadana, que es otro tema que también se le va a agregar. Estamos pensando en una Constitución que sea adecuada y moderna a los tiempos que corremos. Hoy, digamos, como sabéis, existe un tipo de gestión que se llama gobierno abierto, que es una herramienta muy adecuada, en donde es fundamental la participación de la ciudadanía para co-crear valor público, es decir, crearlo en conjunto, representantes y ciudadanía. Y para eso tienen que haber mecanismos institucionales para hacerlo. Entonces también se reconocería. Y si bien hoy existen, en algunos casos, audiencias públicas, o algún tipo de participación, no están reconocidas en nuestra arquitectura fundamental, que es la Carta Magna. Entonces debemos, digamos, transmitirlo de ahí, y bueno, luego reformar toda la legislación que sea necesario al respecto. Con respecto a lo que decías de los municipios, y la coparticipación, digamos, sería también presupuestaria, ¿cómo ustedes piensan que se puede ir implementando? Y después, para agregarte, con el tema de las representaciones por departamento, quería consultarte cómo se haría para que tengan representación los diversos partidos, también en ese punto, más allá de que haya una persona por departamento seguro, bueno, ¿cómo se avanzaría con la diversidad de representantes? Bueno, perdón, la primera, esa era la segunda, la primera se me pasó. ¿Cuál era la primera? Por hacer todo junto. La primera estaba vinculada a cómo se implementaría la coparticipación de los municipios. Bueno, en realidad hoy, la coparticipación se implementa por ley. Lo que se parte, digamos, o lo que se pone dentro de los temas a trabajar dentro de esta nueva ley de reforma, es si estos recursos pueden ir integrados directamente o pueden ser diferentes en la constitución. Es un tema que hay que resolver, como se haría. El hecho de que los municipios tengan mayor independencia con su autonomía, para poner o no una tasa o un impuesto, por así decirlo, incluye mayor autonomía. Pero esto es un tema que hay que resolver, porque, como te digo, si estudiamos los tipos de autonomía que hay en las provincias, son totalmente diversas. Tenés un lugar, como las modificaciones, como las que hizo Córdoba, que tiene una cantidad de municipios, y que yo creo que incluso, para mi ver, no sería lo mejor para nuestra provincia. Y tenés otros procesos, por ahí como la Pampa, que son diversos. Entonces, hay que estudiar, digamos, cuál es la mejor herramienta, de acuerdo a la sociedad de Mendoza, y por qué a la sociedad, porque no es lo mismo la zona urbana que la zona rural, el centro o la zona metropolitana. Entonces, hay que estudiarla todo a nivel económica, sociológica, para ver cuál sería la manera que mejor se adecue a nuestra sociedad y a nuestro pueblo. Y en este aspecto, sigo con la segunda. La representación, cuando vos decís, bueno, ¿cómo hacemos para que tenga representación parlamentaria las minorías? Cuando se arma una lista y es por sistema DON, va a ser por sistema DON. Lamentablemente, para vos, bajar la cantidad de legisladores, no va a poder tener, como es en Nación, vamos al caso de los senadores, dos por la mayoría y uno por la minoría, porque no va a haber esa posibilidad. Va a ser quien mayor cantidad de votos saque, por sistema DON, y así se van a ir repartiendo el sistema. Pero te vuelvo a decir, como dijo el ministro Ibáñez, y como ha dicho el gobernador, todas son estas instancias para trabajar y para abordar y para estudiar. Hay que llegar a consensos, hay que tener los diálogos necesarios para que todos estemos de acuerdo con lo que se está reformando. Porque no es para hoy y para este momento. Es para que dure 50, 100 años más con esa metodología. Por eso tiene que ser muy estudiado y muy pensado cuál es la manera. Y le corresponderá a los convencionales constituyentes hacerlo. Lo que tienen que hacer ahora los legisladores es determinar si van a ser esos los temas. Hay otro tema que te quería comentar, que no lo dije anteriormente, que se introdujo en este proyecto de ley, que es el equilibrio fiscal. Y es determinarlo dentro de la constitución. Dentro de las constituciones provinciales solo una lo tiene. Y bueno, creo que sería un indicador muy bueno, si bien hoy existen leyes para que no suceda el desequilibrio fiscal y están contenidas, creo que sería bueno trabajar algún esquema para que esté dentro de la constitución. Y además innovador, para que el comportamiento de las futuras gestiones siempre tenga ese marco específico. Trabajar dentro de ese equilibrio fiscal. Eso no significa que no puede tomar deuda, ¿no? Sino que siempre en un sistema de equilibrio. En la misma línea te iba a preguntar, porque uno de los puntos que también proponen es trabajar desde la constitución la igualdad de género. Y bueno, digamos, sería un poco la pregunta, retomando lo que decías del equilibrio fiscal, digamos. ¿Hay una ley que promueve la igualdad de género? ¿Hay leyes de cupo? ¿Hay leyes contra las violencias? ¿Cuál sería la diferencia que Mendoza tenga estos puntos dentro de una constitución a que estén en una ley y que después la provincia tenga que incorporarlas como son las leyes nacionales? Claro. Bueno, mira, por ejemplo, todo ese tipo de leyes, al estar dentro de la reforma del 94, cuando se incorpora un artículo donde también explica la equidad, digamos, dentro de la política, pero también explica que se puede legislar, explica y promueve la legislación en favor de las minorías, como mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, entre otras, personas con discapacidad. Esto, digamos, implicó un reconocimiento muy importante para generar legislación en favor o con perspectivas afirmativas para todos estos sectores. Nuestra constitución se dio en un, digamos, cuando, si bien existía casi la mitad de la población femenina, no teníamos ni siquiera el derecho a voto. Entonces, sería bueno que esta constitución vaya un poquito más allá, no solamente de la parte pública. Y si vos ves como está puesto, habla de la equidad, fomentando la equidad no solamente dentro del sector público, dice, sino también privado, avanza un poco. Entonces, por un lado es adecuar nuestra constitución a la realidad y a las leyes que hoy transitamos y que tenemos a nivel de modernización, y por otro lado especifica algo que es ir un poquito más allá para trabajar en aspectos privados de equidad y de igualdad y de la no discriminación, básicamente. Entonces, son dos puntos, la adecuación y por otro lado, la participación o la injerencia dentro del sector privado para estas temáticas. Por lo cual yo creo que si nosotros tuvimos el derecho a voto en el 47 y seguimos sin reconocer estos derechos en nuestra constitución, sería muy bueno pensar un poquito más allá en las futuras generaciones, qué es lo que van a necesitar para que no exista ningún tipo de desigualdad. Sí, la constitución nacional, para quienes nos están viendo y las recordamos, incorpora incluso tratados internacionales que promueven, como bien decía Daniela, derechos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, también derechos de las colectividades migrantes, discapacidad y demás. Es como una puerta de entrada, después cada país, cuando incorpora estos tratados internacionales, tiene que promulgar leyes, lo mismo que las provincias. Claro, realizan legislaciones pertinentes para cada caso. Claro, los van a adoptar. Para las poblaciones también indígenas. Bien, Daniela, para preguntarte un par de cositas más, seguir cerrando. ¿Hubo otros intentos de reforma constitucional en la provincia? ¿Cómo se vienen trabajando con distintos proyectos y aportes que hayan para llegar al que ustedes han presentado ahora? Bueno, como yo te decía, sí hubo muchos intentos y yo he visto también el proceso que se hizo durante cuatro años anteriores sobre reforma, que fue muy bueno porque la verdad que incluso se tuvo expertos explicitando necesidades y nuevos temas que había que ingresar dentro de la nueva constitución. Y bueno, creo que tenemos que tomar el desarrollo desde el 83 hasta ahora con todas las posibles modificaciones para que este proceso realmente sea rico, sea fructífero y sobre todo sea en favor de la ciudadanía, en favor de la gente. Si esta constitución no tiene esa riqueza, no sirve. Por eso hay que repensar todo desde el punto de vista cuál es la necesidad y esa necesidad cómo se va a traducir en cinco años, en diez, en treinta para los ciudadanos de Mendoza. Entonces, cada una de las reformas que se presentaron, tomarlas como parte del trabajo realizado de cada ex gobernador, ex mandatario o mandataria. En favor de eso, estudiarla con el actual, obviamente, realizar ese proceso de diálogo, de consenso con las diferentes fuerzas políticas y al finalizar ese proceso, verificar como una instancia de control, si se está beneficiando a las futuras generaciones y cuáles serían esos beneficios. Como digo, si no, digamos, no va a tener la riqueza que se necesita que esta reforma tenga. Es base que en este momento de crisis se vean paralelamente esos beneficios. Porque, como yo decía, un momento tan complejo como hoy y con la crisis que estamos viviendo, debemos pensar en ese futuro y convertirlo realmente en una oportunidad. El mejorar las instituciones, en generar una arquitectura y un diseño institucional que sea adecuado, que sea eficiente, que sea rápido, moderno, para que los ciudadanos tengan sus servicios, sus bienes, todas las políticas públicas que debe hacer el Estado en tiempo y forma, es fundamental para que sea beneficioso este proceso. Una consulta más, si no tengo mal entendido, se haría una consulta, la redundancia, una consulta popular en el 2021 con el proyecto que vaya quedando más definitivo, ¿es así? En realidad sí, el proceso es que una vez que sale la ley, va, digamos, a la consulta popular de si las personas quieren la reforma o no. Por eso digo que es importante justamente que las personas de Mendoza vean de que es en favor de ellos. Si no, va a salir que no, claramente, como ya ha sucedido indefectiblemente en otras ocasiones. Pero también creo que tenemos que dar esa oportunidad a la gente de Mendoza, de que reconstruya sus bases institucionales, y que esa oportunidad va a ser en esa consulta popular. Sí, y para ello nos tenemos que ir informando, debatiendo, por eso este espacio de Gira Mundo para invitar a todos y todas a que, bueno, vean los videos, se informen, busquen esta información. Ahí en la página de la legislatura también están colgando ya desde el anteaño pasado, incluso hay publicaciones vinculadas a esto, las vamos a estar mostrando. Y bueno, hay que informarse, porque como vos decías, después si no voy a votar, y digo, bueno, sí o no, total, es algo más que pasa, ¿no? No, tiene que ver con nuestro trabajo, nuestra participación ciudadana, y cosas que van a ir sucediendo en la provincia de acá a un futuro con algo tan importante como es la carta magna. Claro, es justamente la responsabilidad ciudadana y el derecho del ciudadano a decidir si sí o si no. Pero ese derecho tiene que ser con una base fuerte de información, para saber si lo que estoy haciendo, si lo que estoy decidiendo es en favor de esas futuras generaciones de Mendoza o no. Buenísimo. Bueno, Daniela, no sé si querés agregar algo más. No, vos sabés que había olvidado, que creo que no lo dije, que también otro tema muy importante que abarca esta reforma es el ballotage, que es un tema que, bueno, el ballotage y las elecciones a medio término, que es un tema, la eliminación de las elecciones a medio término, que es un tema importante en relación a que, si existe un ballotage, no tiene, en la reforma no se ha puesto el piso, digamos, de ese ballotage, es para trabajarlo entre todas las fuerzas políticas. Es muy interesante ver cómo en otros países, y hay un caso muy específico que es el de Uruguay, esquemas institucionales como este, han llevado a que la persona que asume, asume con una base mayor de sustento de representación política, es decir, con mayor apoyo. Entonces, creo que es una instancia también que debemos debatir, si es necesario o no, y si esto redunda también en que a cuatro años se concentren en las políticas públicas, y bueno, y no en legitimar cada dos años a nuestros representantes, si ya viene con una mayor base de representación. Ah, bien, o sea, estaría ajustado que si aumentamos el porcentaje de representación que tiene que tener el gobernador o gobernadora para asumir, estaría, ustedes entenderían que la eliminación de elecciones a medio término, recordemos para quienes no ven, que es legisladores, básicamente, y en el caso de los municipios también serían concejales, que esa elección quedaría eliminada y nuestros representantes de las cámaras y de los consejos deliberantes serían electos por un término de cuatro años. Exactamente. En realidad, yo te lo digo y lo ato a este esquema, al de Uruguay, no es que la ley viene atada a esto, pero porque es un esquema que en Uruguay ha funcionado. Estoy buscando en qué otros lugares de Latinoamérica y no existen, por eso digo, cada paso hay que estudiarlo y cada reforma hay que consensuarla para que tenga el mayor sustento posible. Buenísimo. Bueno, entonces, sí, para finalizar, te agradecemos, agradecemos tu tiempo, por suerte la conectividad hoy nos ayudó un poco más, sabemos que en estos tiempos está complicado, y bueno, veremos cómo sucede acá en adelante el proceso de participación también ciudadana y de debate en la legislatura de Mendoza para trabajar este tema que es tan importante para el futuro de la provincia. Exacto, y bueno, yo muchas gracias por este espacio, porque sin estos espacios que ustedes nos dan como periodistas, Silvana, y bueno, de tratar de explicar qué es lo que se está trabajando, qué es lo que se va a abordar, es imposible poder llegar en estos momentos a la gente y a la ciudadanía. Y bueno, invitar que se hacen muchos Zoom para poder explicar cada uno de los temas, y que bueno, que tengan acceso a tanto la sociedad civil como ONG, como en ámbitos académicos, que tengan acceso a discutir estas temáticas. Buenísimo, ¿hay alguna página, alguna red social donde puedan comunicarse para buscar información? Nosotros comunicamos en las redes personales generalmente, pero la legislatura siempre sube de nuestras redes este tipo de encuentro, así que seguramente si se meten a las redes de la LEGIS, ahí encuentran. ¡Gracias!